¿Cómo están? ¿Por qué muy bien? Mi nombre es Maye, pero los que no me conocen yo les traigo un tutorial de maquillaje un poco distinto a los de siempre esto es porque en el tutorial de hoy me voy a estar dividiendo la cara en dos no literalmente, obviamente, pero bueno voy a estar haciendo dos looks distintos en cada lado de mi cara ambos van a ser para que ustedes puedan usar en la noche de año nuevo solo que la diferencia entre estos dos va a ser que uno va a ser como un poco más glamuroso y más extravagante y uno va a ser más natural y más simple de hacer y bueno, ¿por qué se me habrá ocurrido hacer esta división tan rara de un maquillaje más natural y uno más extravagante? bueno, básicamente porque muchas de ustedes me estuvieron diciendo en el video anterior que les dejé como un look de maquillaje para la Navidad que no se animaban a recrear un look tan extravagante y tan llamativo que se preferían ir por el lado más natural entonces acá les traigo las dos opciones para que ustedes puedan elegir cuál usar en año nuevo así que bueno, sin aburrirlos más arranquemos con el tutorial bueno, lo primero que voy a hacer es estar dividiéndome la cara con un con un delineador cualquiera y no sé, me quiero dividir la cara, no sé por qué tipo no es necesario, pero bueno ¿por qué me dividí la cara? no sé, soy del tabú ya fue no era necesario, pero quería hacerlo ay, me voy a correr el delineador bueno, ahora sí comencemos este lado va a ser el lado natural y simple para que ustedes puedan recrear y este va a ser el lado extravagante en el que probablemente hagamos muchos errores pero bueno, ahora sí arrancamos a jugar con nuestras sombras ¿por qué decía eso? acabo de ir a humedecer la Beauty Blender esta toda rancia que tengo y tipo a mi familia me miró tipo ¿qué te ha pasado? porque está tipo toda mi familia por navidad y las fiestas y tipo todos se quedan acá y hacen alto ruido con su voz de pito como la mía entonces nada, tipo, es re difícil grabar para mí ya se los conté en mi Instagram así que no lo veo rico, la misma cosa resulta que fui a humedecer esta Beauty Blender que la verdad es que tendría que comprarme otra porque está llena de hongos y está re rancia pues nunca la lavé en mi vida pero bueno, ya fue, a mí no me importa la verdad vamos a arrancar aplicando nuestro corrector voy a estar haciendo este de Tarte este corrector es mágico chicos si necesitan comprarse un corrector de buena cobertura les recomiendo este porque es lo más me va súper claro como lo aclaro en todos los vídeos me va súper claro, lo aclaro alta rima bro y nos vamos a estar aplicando en el párpado este corrector como si fuese una base para que nuestra sombra dure más toda la noche esto lo vamos a hacer en ambos lados wow me he transformado en Casper chicos ya que tenemos los párpados bien blancos y qué le pasó a mi dedo, no lo sé vamos a arrancar aplicando nuestra sombra qué emoción chicos qué pasa Shanti hola bueno, bueno ambos looks los voy a estar haciendo con esta paleta de Morphe la de Jacqueline Hill ya la conocen la uso siempre la amo pero bueno vamos a arrancar con un color bastante clarito para sellar el corrector en ambos lados este paso como digo siempre solo para sellar el corrector no hay que hacer prolijo ni nada bueno vamos a arrancar con el lado natural no sé qué hacer es tipo todo improvisado mis vídeos sabían tipo yo no tengo ni guiones ni nada o sea hago mis vídeos así como salgan como Dios quiera así que tengo que pensar qué voy a hacer soy un fracaso como youtuber bueno vamos a arrancar aplicando este colorcito de acá vamos a aplicar este color en toda la cuenca e incluso llevándolo hasta el lagrimal también un poquito abajo en las pestañas inferiores para que quede un look más esfumado bueno ahí estamos arrancando a construir nuestra cuenca vamos a darle un poquito más de intensidad con este colorcito de acá es como un torito más rojo el cual me gusta mucho y vamos a hacer lo mismo solo que con ese color y enfocarlo un poco más en la B externa del ojo y llevarlo a las pestañas inferiores también dando más volumen vamos a irnos con este color bastante cafecito ya bastante más oscuro que los anteriores vamos a sacarle el exceso ya sé que odian que yo haga esto pero bueno a mi me gusta porque si no queda tipo todo polvoso y este lo vamos a poner solo en la parte externa de la cuenca o sea en la B externa como le quieran decir bueno ahí tenemos nuestra cuenca hecha vamos a difumiar todo bastante bien con una brocha sin producto y bastante fluffy así queda bien integrado todo y queda un poco más esfumado y más lindo bueno pasemos al cat quiz las chicas que no se animan a hacerlo todavía lo pueden evitar solo poner la sombra brillosita en el medio yo tampoco tengo experiencia ni nada o sea recién estoy aprendiendo a hacer el cat quiz pero bueno no sé pinto vamos a usar el corrector que usamos anteriormente y una brochita de lengua de gato bastante chiquita y precisa bueno voy a hacer una forma media rara que lo vi en instagram y me gustó bastante bueno no sé qué es eso pero pónganle que es como un tornado vamos a seguir vamos a arreglarlo con un poco más de sombra como suelo hacer porque siempre la acabo con los cat quiz pero bueno y holo vamos a arreglar la misma brochita y vamos a usar la sombra bastante oscura que fue esta y la vamos a mezclar con esta también y ahora vamos a arreglar un poco nuestro cat quiz oh my god bueno no sé qué forma quedó ahí el corrector pero sirve igual así que ya está bueno es una ridícula con esa raya en el medio de la cara bueno ahí más o menos quedó ni idea vamos a agregar la sombra brillosa que irá en el medio o sea arriba del corrector voy a tomar un color bastante rosita puede ser este mezclado con un poquito de este pueden elegir el color que quieran yo elegí esta rosita que queda súper linda también saben que lo voy a aplicar con el dedo siempre que me quiero hacer la prueba aplicando el shimmer con la brocha termino aplicándolo con el dedo porque aguante mandarle dedos bueno mis pelos el día de hoy me acabo de dar cuenta pero mis pelos están horribles así que como en todos los videos bueno y ahí difuminamos un poquito más y ya está quedó terriblemente mal ah ya sé que me olvidaba vamos a agarrar este tonito y también lo vamos a mezclar de nuevo con el más café y nos lo vamos a aplicar en la línea de las pestañas inferiores esto no es muy natural que digamos igual me estoy dando cuenta ustedes pueden regular la intensidad a su gusto obviamente a mi la verdad es que me gusta lucirme bastante cuando hay fiestas y eso así que por eso prefiero irme por el lado más extravagante en lo personal yo no pero bueno ustedes como quieran pueden hacer como se sientan más cómodos ahora vamos a iluminar nuestro lagrimal voy a estar usando este que es como tiene un tono rosita también wow miren eso chicos wow pare ok eso está súper intenso pero bueno vamos a agregar un poco de máscara de pestañas voy a estar usando esta de l'oreal la paradise exotic está súper linda esta máscara de pestañas me regusta esta máscara de pestañas que es un poco más natural que la que suelo usar siempre le voy a estar agregar este labial de NYX está súper lindo este me encanta la verdad es bastante oscuro pero es muy lindo la verdad y queda lindo con nuestro look de ojos chicos por favor ignoren mi pelo la verdad es que me acabo de dar cuenta que lo estoy teniendo horrible pero bueno así es como quedó nuestro lado natural vayamos al extravagante bueno pasemos al lado extravagante ya sellamos el corrector anteriormente pero bueno pasemos a un color bastante potente vamos con este bien bien naranja y llevarlo hacia allá digamos ok esto ya veo que va a ser un fail chicos bueno tranquilos tranquilos va a mejorar qué carajo qué carajo acabo de hacer no sé no sé no sé oh my bueno no tengo ni idea que acaba de pasar vamos a tratar de ir de nuevo voy a agarrar una brocha más precisa y bastante densa y voy a agarrar este color bastante potente y naranja voy a utilizar un poco de cinta para que este look quede un poco más prolijo ouch ahora sí volvamos a intentar sin miedo sin miedo vamos a difuminar un poquito más todo este quilombo esta sombra de por acá bueno pasemos al cut crease cada vez que hago un cut crease se me llena todo el cuarto de corrector vayan a saber por qué pero mi silla mi escritorio todo vamos a aplicar un poco más de corrector en la brocha que utilizamos anteriormente la misma o sea una brocha lengüita de gato y vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos bueno la verdad es que no quedó tan mal piden mi pinta por favor alguien me va a tomar en serio después de este video creo que no bueno vamos a aplicar un color bastante arriesgado si vamos a usar este color ese color si vamos a usar oh girl look at that pigment vamos a agregar un poquito más obviamente porque no vamos a salir hacia la calle con esta pinta y con estos pelos tratemos de cubrir todo el corrector inclusive va a ser mejor si lo hacemos con una brocha lengüita de gato porque con mi dedo es muy poco preciso y necesitamos precisión acá bueno ahí va quedando pasemos a difuminar todo esto bien con la brocha que usamos antes con la que causamos el problema con esa bueno vamos a tomar un poco más de naranja y vamos a difuminarlo un poco más con el verde parezco un payaso chicos esto fue un fail total bueno tengamos fe no nos desesperemos pasemos a aplicarnos esta sombra en el lugar donde aplicamos la sombra verde así nos da un poco más de brillo paso algo un poco raro en esta parte no se que vamos a poner un poco más de verde ahí ahí lo regalamos un poco ponele que si un poco más de brillito y que lindo que quedó malazo pero bueno malardo vamos a sacar esta cinta que está muy dolorosa y vamos a difuminar un poco más esto que quedó como si fuese un cuchillo opa la cagué de nuevo la cagué de nuevo ay no constitución porque saqué la cinta porque saqué la cinta porque para joder para joder he vuelto con toda la cara de naranja pero he vuelto no nos rindamos continuamos fue un fail listo chicos perdón perdónenme vamos a aplicar un poco de esto voy a tocar eso mejoró un poco me parece no no sé no quiero decir más nada mejor y ahora vamos a iluminar nuestro lagrimal con esta sombrita clarita de acá vamos a aplicar un poco de máscara de pestañas yo sé que no corresponde mucho un labial oscuro con un look oscuro pero bueno pinta ponerme este de Kylie es el tono ginger no sé si se puede ver ahí bueno hemos llegado hasta el final del video así que ahora en los dos looks comentenme acá abajo cuál usarían y cuál pondrían en práctica no se olviden de que si los practican y los usan en año nuevo mándenme una foto por Instagram y etiquetenme su publicación así yo puedo ver y darle like a la foto espero que os hayan disfrutado el video y que les haya gustado el resultado la verdad es que este no quedó tan mal o sea este quedó bastante bien este lado natural este quedó un poco desprolejo pero bueno podría llegar a zafar quiero que me digan que piensan en los comentarios pero bueno muchas gracias por ver el video si te gustó por favor regálame un like que me ayuda un montón y suscríbete que quedó botón rojo de acá abajo para que me importe a mi familia que ya estamos cerca de los 300 mil y eso me pone demasiado demasiado feliz no te olvides de seguirme en mis redes sociales que le jotas acá abajo en la cajita de información por las dudas por si me quieres seguir pero bueno nada espero que termine muy lindo el año y que hayan tenido muy lindo 2018 y que disfruten su 2019 los amo demasiado feliz año nuevo ¡Gracias! ¡Gracias!